La vela Lo que yo no sé La vela lo sabe Y la vela Entra en conversación con el alma Tantas veces que usted sabe cómo es la consulta Cuando la persona muestra la mano En ese momento hay un silencio Un silencio tan grande Entra consultante y conmigo Pero durante ese tiempo De silencio Escucho un griterío de voces Discusiones El alma Con el alma De la consultante están constantemente discutiendo Constantemente preguntando ¿Y por qué venís? Y yo vengo porque Mi marido se me fue Mi esposa se me fue Yo estoy acá por una razón Que me siento tan mal O me siento que tengo una enfermedad en un seno Y después yo digo Lo que tiene Usted tiene un problema de mamá la verdad Ay que evidente que es usted Que es evidente yo Estoy escuchando el mensaje nada más Lo que habló tu alma Conmigo Entre dos Estoy hablando ¿Por qué venís hermana? Y yo vengo porque Estoy en este problema Tengo un problema con mis hijos Me siento sola Mis hijos todos me abandonaron Todos se fueron Todos se van Y me estoy quedando sola Esto le dice El alma del consultante a mi casa Y mi casa me dice Ella viene Por el problema este Que los hijos la abandonaron Y yo le digo Señora usted viene acá por un problema Que sus hijos la abandonaron Ay si como sabe usted eso ¿Quién se lo dijo? Ah Carlitos que viene acá ¿Le se lo contó? No Carlitos no me lo contó Porque ella no vino en la consulta todavía No llegó todavía Ah si tiene razón Tiene horas para la semana que viene Ah si Entonces Y usted como sabe que Tengo un problema con mis hijos Bueno Acá la mano marca esto Acá Acá dice Ve Acá Su marido la abandonó Sus hijos Y acá está mi marido también Si Pero ese marido que tengo yo ¿Afigura mi mano? No porque Es bravo ¿No? Es bravo Si va Ella mire su mano Busca a su marido Es como buscar en la arena una verdad Que podemos encontrar escrito en la arena Que sea una verdad Por eso ¿Cuántas veces yo veo videntes? ¿Son videntes de verdad? ¿O mensajeros? Mensajeros de una verdad ¿O son Transmiten ellos Los mensajes que reciben? Los mensajes que reciben Estuve una vez hace muchos años atrás Uno que se llamaba Metafísico Metapsíquico Era un hombre que Un hombre mayor Era mazón Era maestro Era macedería Y vino un día a consultarme Pero no hablaba Estaba con el bastón cerrado así Agarrado el bastón Y apretando el bastón Como apretando la boca Apretaba el bastón Cada vez yo sentía que apretaba la boca No quería hablar Probándome a mí Si yo puedo saber Por lo que él viene Y hasta que me dice Mejor que no la atiendas Es un hueso duro de ruer Es un hueso duro de ruer Ni te va a dar Nunca te va a dar el brazo Nunca te vas a torcer No te va a aflojar nada Ni te va a aceptar nada Todo lo que le digas Todo lo que le digas Va a estar en contra Entonces yo le digo verdades Pero las verdades tuyas A él no le sirven Él no cree en ti Él no va a aceptar lo tuyo Entonces para qué viene Viene porque le gusta Me gusta bromar Me gusta hacer mal Es un hombre que busca críticas Su vejez lo llevó mal Su alma está envenenada Entonces yo pensaba Si yo no le digo nada Él va a creer que yo soy ignorante Y no aceptaba lo que me decías Que para mí Que yo no le diga nada Mi mamá Tenga amor propio Eso es lo que te hace Lo que te está matando Mi Señor Te está matando tu vanidad Vos querés siempre demostrar Al frente al consultante Que tú sabes Mostrá que no sabes Mostrale Mostrale tu sencillez Que no sabes nada de él Porque se encierra Es un veneno este hombre Está mal para él Se está autodestruyendo Cuánto me costó aceptar eso Y ahí aprendí a ser maestro Ahí En la calle Colonia Hace 40 años atrás Aprendí a ser maestro Me di cuenta Que la vanidad De mostrar al paciente Que yo sabía Me mataba Mataba mi alma Destruía Me destruía como maestro Dije Señor mío Usted no quiere hablar ¿No verdad? Yo no sé nada de usted Ni sé nada No sé nada de usted Me lo imaginé que usted No sabía nada de mí Me lo imaginaba Pues por lo tanto No sé por la Secretaría Le van a devolver la plata A la consulta Yo no sé nada de usted No sé nada Nada, nada, nada Me alegro Me alegro Por lo menos Usted es un hombre Honesto 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 No se servirá para otra cosa Pero honesto es Gracias de Dios Muchas gracias Salió Le devuelven la plata Salió con su bastoncito Caminar Lo único que supe Que vino otro Me dice ¿Sabe qué? Que le fue mal A mi hermano ¿Su hermano? Como que tuvo un hermano No, el hermano de la masonería Es un hermano Porque yo fui Yo estoy en la masonería Y ese señor Era un hermano Le contó que Que usted no llegó a él Ah, ya sé Uno con bastón Sí No, no llegué Pero, ¿usted cómo me dijo Mi tanta verdad? Y a él no le pudo decir nada Y bueno Es el bastón Me cortó ¿Qué le dije? Me cortó Ya vieron ustedes Ahí El bastoncito ese Cuando yo veo los bastones Que tengo en mi casa Que son regalos Que siempre he recibido Siempre me acuerdo El bastoncito Gracias a un bastón Aprendí a ser sencillo Aprendí a ser distinto Aprendí a dejar la vanidad En el bolsillo Aprendí A no ser tan vanidoso Y me aprendí Que Que todo no es demostrar Sino Decir lo que uno siente y chao No lo sentiste a él No lo sientas y chao Terminó Imagínense que Antes de esa época Antes de este bastón Antes de este bastón Yo me sentía Yo me sentía El dueño del mundo El rey del mundo Un emperador Me sentía Que yo sabía todo Persona que venía Frente a mí Le decía todo Y yo era yo Yo era el maestro Y si alguien me decía algo No lo aceptaba Mi yoísmo Era tan grande Que la verdad Y ahí De ahí Después de ese bastón Creí esto Y de ahí El rey del maestro Y después de ese bastón El maestro Que estaba Antes de ese bastón Era un maestro Que le faltaba No le faltaba un bastón Le faltaba un bastón Mientras que ese bastón De ese hombre Ahí me sirvió muchísimo Muchísimo Ahí me siento Después de ese bastón Me siento maestro Me siento con sencillez Me siento que soy honesto Me siento Que digo lo que siento Y nada más Es lo más importante Y también combatí Mi propia vanidad Mi propio egoísmo Mi propio yoísmo Mi... Y ese... Y también Mi... Todo mi... Ese... Ese narcisismo De maestro Que yo tenía Que... Que era... Más hueco Que real Yo me siento ahora De esos cuarenta años después Me siento verdadero maestro Sinceramente Me siento maestro No sabré Todo lo que un maestro Tiene que saber No sabré Tanto que lo que Ustedes necesitan aprender Pero... Algo... 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 En mí se van a apoyar Un bastoncito Les puedo dar Porque ese bastoncito Lo tuyo también Es interesante El simbolismo De bastón Es para mí Muy importante Mi queridos amigos Por hoy vamos a dejar Esta conversación Que ya tiende a parte dramática Que no quiero entrar En dramatismo Y luego... Lo... Necesito... Tecnic